Muy bien, gracias por venir acá a estudio. Bueno, no, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Por favor, eh. Bueno, Epa Radio, este programa en el que compartimos un poquito sobre la vida de cada uno, nos conocemos y nos reencontramos también a través de la radio en este momento de pandemia en el que se dejaron de hacer tantas reuniones y eventos, sí. Pero el programa es como que nos une. Esa es la idea. Sí, sí, me parece muy bien. Muy bien. Bueno, hoy vamos a entrevistar a Juan Aceloni, que es un músico muy conocido acá de Colonia Carolla. Como yo decía recién, hay gente que te conoce mucho. Y hay gente que a lo mejor no te conoce todavía. Entonces, la oportunidad para que hoy lo hagan. ¿Cómo te presentes? Esa es mucha gente joven que no me conoce, pero bueno, pero la gente mayor creo que... Hay muchos que te conocen, ¿no? Bueno, ¿cómo te presentas vos, Juan? Bueno, yo me presento como, o sea, Juan Aceloni. Te voy a contar un poquito de mi historia, cómo comenzó todo esto. Sí, por favor. Bueno, casualmente cuando éramos chicos, se hacían bailes, bailes así familiares. Porque en esos años estaba el Cuarteto Leo, Don Chicho, también otra orquesta. Y también una muy buena, que eran los bolleritos. Que siempre sabían hacer propaganda cuando se hacían los bailes. Y decían, prepara los zapatitos, que esta noche vienen los bolleritos. Esa era la frase. Sí, esa era la frase. Bueno, y de ahí, bueno, cuando íbamos a los bailes, cuando sabían venir acá en Troncopozo, yo siempre, bueno, iban mi padre, mi madre, eran bailes familiares. De la fama. Sí. Y bueno, yo siempre paraba frente al escenario, viendo tocar el acordeón. Eso me fascinaba. Vos vivías en Troncopozo. En Troncopozo, sí. ¿Seguís viviendo en Troncopozo? No, ahora acá cerquita. Ajá, más en el centro. Más en el centro, sí. Pero tu infancia entró en Troncopozo. En Troncopozo, sí. Ibas a los bailes y ya te acercabas, te admirabas por el acordeón. Claro. Mis viejos bailaban, todo eso, y yo sentadito frente al escenario, viendo cómo tocaban en el acordeón. ¿Y cuántos años tenías más o menos ahí? Y ahí habré tenido nueve años, aproximadamente. Y después, bueno, empecé a estudiar. Empecé a los doce años. Mi vieja, bueno, hizo un sacrificio muy grande, porque nosotros íbamos al colegio por la tarde, y mi vieja, en Zulqui, nos buscaba al colegio y de allá nos traía hasta el Bocha. ¿De Troncopozo para el Bocha? Sí, en el Bocha. Y estábamos una hora más o menos, el profesor nuestro fue Carlos Alberto Nieto. Ah, mira, ni más ni menos. Ni más ni menos. Qué lindo. Y cuando decís que el profesor de ustedes era Carlos Nieto, ¿eran varios los que estudiaban con vos? Sí, había, sí. O sea, mi hermano estudiaba guitarra. Ah. Y, bueno, había, estaba en ese tiempo un tal Bon Giovanni, que estudiaba bajo, guitarra, campana también, había unas campanas que estudiaban acordeón. Y, bueno, no recuerdo bien. Claro, claro, pero eran varios, eran un grupito. Sí, sí, sí. Que se iban en Zulqui a estudiar con el maestro Carlos Nieto. En Zulqui, nosotros, sí. No había otro medio. Aparte del acordeón, me parecía a mí un instrumento complicado, ¿no? Difícil. ¿Qué es lo que te llamó a vos la atención del acordeón? No, qué sé yo. Difícil, difícil. Pienso que cualquier instrumento, ¿viste? Es todo tener ganas de tocar ese instrumento, en fin. Qué sé yo. Yo estudié dos años, te digo, con el maestro Nieto. Después de ese caso, se fue a vivir a Córdoba. Y en esos años nosotros no teníamos medios para irnos a la ciudad, ¿viste? Así que estuve de ahí, qué sé yo, unos años sin poder estudiar música. Pero seguías practicando en tu casa. Practicando, sí. Y he sacado todos los temas, después todo de oído. Claro. Todo de oído. Lo que estoy haciendo ahora es todo de oído. Bueno, pero vos seguías ahí tocando. Ah, sí, sí. Sí. ¿Y después tuviste la oportunidad de retomar el estudio? Unos meses. Ajá. Que supo venir él para acá también. Pero fueron, qué sé yo, cuatro o cinco meses. Así que después todo... Sí, por pasión. Por pasión. ¿No? Por gusto, realmente. Sí. Bueno, y en esta carrera tuya de músico has integrado también varios grupos acá característicos de la colonia. Sí, sí. Bueno, acá, bueno. Primero empecé con los Giamichi. Sí. También estuve con el Grupo de Teatro Franoi. Ajá. Hace 30 años atrás. Una obra de Años Secos, se llamaba. Estuve también con el coro Coral Canto Libre. Y bueno, los Giamichi y bueno, aparte mi hija, viste, que eran las primas. Ajá. Estoy hablando de 30 y pico de años atrás. Bueno, ahí tenemos, mientras hablamos, vamos a comparte también fotos tuyas, Juan. Ajá. Fotos. Fotos que vos elegiste para que compartamos hoy en el programa. Sí. Fotos de tu infancia y también fotos del recuerdo de tu familia. ¿Quiénes son esas dos niñas que están arriba del escenario? Eh, una es Georgina. Sí. Y la otra, Silvana. ¿Y quiénes son? Una, hija mía, Silvana. Y Georgina, sobrina. Hija de Julio. También, ajá. También artistas, músicas. Artistas, sí. Ya viene de familia esto, en el ADN. Sí. Venimos todos heredando ya. Todavía con la música. Sí, tengo también mis nietos que son loquitos por la música. Ay, qué lindo. Bueno, mirá ahí también ese escenario. Sí. Ahí está el de la guitarrita, es mi hijo. ¿Tu hijo? Sí, tenía tres añitos. Ah, qué lindo. Se subió al escenario con el papi. Con el papi. Y vos tocabas el acordeón. ¿Qué fiesta habrá sido esa? Esa era la fiesta de las comidas típicas. En la carpa. ¿Cuántos años tendrá esta foto, Juan? Más o menos. Y mira, mi hijo tiene 34 y 31 años, más o menos. Ajá. Ahí también con el coro Lidris. Este coro, sí. ¿Esto es actual? Esto es actual. Ajá. Este es el coro Lidris. Bueno, hablando un poco de los grupos, ¿no? Digo, Gliamichi fue realmente un grupo muy querido acá por la colonia de Marco. Sí, sí. Un antes y un después. Sí. ¿Qué significó Gliamichi para... 25 años. 25. En el conjunto. No, mira, te digo, los temas italianos me apasionan, qué sé yo. La mayoría de los temas míos son, yo creo que un 70% son italianos. Tienen que ver con las raíces. Con las raíces, sí. Así que bueno. Gliamichi fue eso, ¿no? Como mantener esas canciones vivas. Mantener esas tradiciones, sí, exactamente. Esas canzonetas. Sí, sí. Bueno, y ahora el Lidris, que también es un coro increíble. Son muchos aparte, ¿no? Son muchos aparte, ¿no? Sí, somos como 17. Mira vos. Acá casualmente faltan algunos ahí porque, bueno, no han podido estar en esa foto, pero... La verdad que hacemos de todo. Hacemos todo italiano, no hacemos folclore. Y se llevan bien. Sí, por lo menos. Bueno, eso es lo importante. Digo, siempre vos en grupos musicales, ¿no? Tu vida transcurrió así en medio de los ensayos, de los espectáculos en vivo, de los escenarios. Claro, sí, sí. Sí, todo así. Bueno, pero ahí está, mira, esa foto. No sé si la están viendo. Sí, esa foto fue una sagra. Una sagra, sí. Con el conjunto de danzas italianas. Con el grupo Alegri. Alegri, sí. Ajá, en una actuación. En una actuación, tengo un show ahí. Mirá vos el look, ¿eh? Yo hacía de abuelo ahí. Esa acordeón que tenés ahí en la mano, ¿no es la misma que tenés ahora? No, esa fue mi primer acordeón. Esa fue la primera. Sí, un sacrificio de mi viejo. Claro, porque encima, cara el acordeón para compra. No cualquiera se puede comprar una acordeón. Había que hacer mucho esfuerzo, ¿no? La verdad. Ajá, bien, bien. Perfecto. ¿Qué más fotos? A ver, ahí también, en una fiesta de la colonia. Sí, el desfile, sí. ¿Con tu hijito? Con mi hijo, sí. Y ahí con Guilherme. Eso fue también una fiesta también de las comidas típicas, pero eso fue sacada, esa foto fue sacada acá en, ¿cómo se llama? En Fotoroma, que era. Ajá. Para tenerla de recuerdo. Sí. Sí. ¿Nos puedes nombrar a los integrantes de Gliamichi? Bueno, empezando por esta orilla, don Luis Dapieve. Sí. Está con la guitarra Miguel París. Sí. A la par está el padre, Marcelo, Marcelo Padre. Sí. Y bueno, ¿y quién les habla? Y Juan del Acordeón. Sí. ¿Cómo se formó ese grupo, Juan? Bueno, este grupo se halla por el año 1087 aproximadamente. Bueno, fue Miguel, Miguel Parísia con Marcelito Prozóximo y como este Daniel Criñolini. Bueno, me fueron a buscar, dice, ¿qué te parece si hacemos esto y esto? Bueno, probemos, qué sé yo. Bueno, y ahí surgió todo esto que, toda esa trayectoria que... Que tuvo un éxito bárbaro. Sí, sí. La verdad que hemos viajado a varias partes de acá en Argentina, ha pedido varias partes. Incluso también en el 94 fuimos a Italia. Qué lindo, qué orgullo. ¿Fueron a una fiesta? Fuimos, sí. Fuimos junto con el Conjunto Alegria. Ah, mira. Qué hermoso. Qué lindo recuerdo. Sí, la verdad que sí. Bueno, la cantidad de amigos que habrás hecho, ¿no? En estas actuaciones, en esos viajes, gente que has conocido. Sí, estaban muchísimas, muchísima gente, muchísimos amigos, en fin. Te digo... Eso es lindo también. Sí, sí. Bueno, hay mucha gente que te está escribiendo, Juan, te voy a darle un par de mensajitos. A ver. A ver. A ver. A ver. Quería mandar un saludo. Dice, es muy querido en nuestra zona, Juan Aceloni. Un placer escucharlo y quería notarme para el concurso. Adriana. También recibíamos mensajitos. A ver. Estamos viendo el programa. Me anotó para la picada del salame. Lo estamos viendo a Juan. Un saludo de parte de Carlos. En algunos de los mensajitos que llegan al 15403190. Por acá tenemos a Carmen Goy, que dice, saluditos para Juan y un tema de Rogelio Copetti, pide Carmen. Bueno, mira justo, Rogelio Copetti también, ¿no? Sí, también. Otro grande del acordeón acá de la colonia. Sí, he sabido tocar con él también. Ajá. En algunas oportunidades. Qué bueno. Sí. Un grande, Rogelio. Sí, sí. Bueno, Olga Brolo dice, gracias por ser el buen amigo que sos, la gran persona. Y que puedo decir que toca el acordeón como los dioses. Felicidades y bendiciones de parte de Olga Brolo. Y ella pide que toques la romanina. Ah, la romanina. Una canzoneta. Bueno, muchísimas gracias a todos los que me mandan saludos. Llamó también tu familia, tus primas, tus sobrines. También llamaron por teléfono para saludarte. Sí, una prima, Leo y otra. Ajá. ¿Tenés ganas de tocar algo en el acordeón? Ah, ¿te animás? Como para descontracturarlo un poco. Dale, dale. No sé si has preparado algo o no, Juan. La gente pedía recién la romanina. Si alguien se anima a pedirle un tema, también podemos ver si Juan se anima a hacerlo. ¿Eh? ¿Estaban pidiendo? ¿Qué tema estaban pidiendo, Tere? Noche de Miramar. Noche de Miramar, un clásico también. Bueno, ¿con cuál querés arrancar vos? Bueno, voy a alargar con Noche de Miramar. ¿Con Noche de Miramar? Bueno. Estamos en EPA Radio, Canal 907, FM 90.7 Radio Comunicar. En vivo suena el acordeón de Juan Aceloni. ¡Viva maría! ¡Viva maría! ¡Gracias! 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 Bueno, hay un video que tenemos también para compartir En alguna calabana ha sido esto Que ibas con el acordeón y tu nieto cantando el himno de la colonia A ver, ¿lo compartimos? Imposible que no se sepa las canciones que canta el grupo Lidris Me imagino, van a estar escuchando ahí los ensayos, las actuaciones ¿Cuántos años tiene ese pequeño? Tiene cinco años Cinco años, ¿cómo se llama? Fausto Fausto, un genio ahí haciéndole la aguante al nono Sí, le gusta también ¿Cuántos nietos tenés, Juan? Nueve varones ¡Oh, nueve varones! ¡Mirá! Son un montón El mayor ya tiene 19 años Y el más chiquito que estuvo reciente y le mandó el audio Va a cumplir ahora el mes que viene, dos añitos ¡Qué bárbaro! Imposible no aburrirte, ¿eh? Con tantos niños Sí, con tantos La verdad Bueno, también llaman por teléfono Y te mandan saluditos José Sango y saluda a Juana Celoni Y también panificadora Rosana Saludos de toda la familia para vos Bueno, muchísimas gracias Bueno, a ver qué más nos dicen por acá Nancy Carrizo Manda un mensaje Un gran saludo a Juan Excelente compañero de trabajo Soy Nancy Carrizo Gracias por participar en el programa Te dicen Bueno, Nancy Muchísimas gracias por estar ahí Muy hermoso el programa de hoy Especialmente porque está mi papá Juan Que le mandamos un saludo Que lo amamos mucho De parte de sus cuatro hijos Silvana, Verónica, Jessica y Juan Manuel En los chicos presentes También Lola Dice Felicitaciones Me encanta el programa Y mucha emoción Al escuchar Noches de Miramar Muchos recuerdos Felicitaciones Juan Y también escribe por acá Mirá la Kuki Panontini Muy lindo el video Juan te felicito Dice Dice Kuki Sí Felicitaciones de parte De las chicas de los miércoles Y de los viajes De las chicas de los miércoles Un grupo de la Kuki Debe ser ella Que tiene tanto grupo Ah, sí, sí, sí Sí He sabido salir De paseo con ellas Muy bien ¿Qué significa para vos La música Y particularmente Ese instrumento Juan? No, te digo Bueno, la música La llevo en el alma Como quien dice O sea Mi vieja también era Una que le gustaba El acordeón Cantar Y ya venimos Con esa sangre Un poquito De llevar la música Te criaste con eso ¿No? Sí, sí Y es fuerte La verdad que sí Fuerte cuando te tira Lo de la familia ¿No? Sí, sí La verdad que sí Bueno, a ver Tenemos otro audio acá Para escuchar Te felicito No, no Sos un maestro Te amo Toma vos Ese es Francisco Sos un maestro Te dice ¿Quién más llamo? También Alicia Sánchez Y Francisco Copetti Te mandan saludos también Bueno, muchísimas gracias Cuánta gente Que te está escuchando Y viendo Juan Sí, la verdad ¿Tenés ganas De compartir una canción más? Voy a hacer un tema Que hice yo Sí Que está la letra por acá Sí Bueno, yo no la voy a cantar No sé si la querés mostrar Sí Esta canción Se llama Amor de acordeón Sí Fuerte ¿Quién la escribió? Bueno Estuvo O sea, ahí La escribió La Vilma Páez Con mi hermana Mirta Le mando un saludito También a ella A mis hermanos A Graciela A Julio Y a Mirta Por supuesto Y a toda mi familia ¿Y vos la has tocado Ya en público En alguna fiesta Esta canción? Ese tema Lo ensayamos Una noche Nomás Y bueno Hay que seguirlo Puliendo Un poquito más Pero Pero tiene una letra Muy linda Mira, voy a leer Una estrofa De la letra Dice La carizo suavecito Y ella empieza a temblar Cuando de su cuerpo sonoro Le logro arrancar Sucesión de melodías Que contagian su alegría Y que todos Esperando están Tanto me conoce Que me sabe brindar Lo que al oído Le sé susurrar Si una mirada Me quiere atrapar Se pone celosa Y no quiere sonar Amor de acordeón Tema propio De Juana Celoni Que lo comparte Para nosotros Amor de acordeón El Que lo comparte Amor de acordeón ¡Qué lindo! ¡Qué buena melodía! ¡Es muy linda! ¡Es muy alegre! Alegre, muy alegre, sí. ¿Es un balsecito? Sí, es como un balsecito, un balseadito así. Está hermosa, muy linda, Juan, muy linda. Aparte de la letra también está espectacular. Sí. Mirá, voy a leer otra estrofa más. Me gusta, lo voy a leer. Voy a compartir otra estrofa más. Dice, a ella le gusta que le invite a bailar, pollera con fuelle, le gusta estrenar. Por eso al ritmo melodioso del balse, en mis brazos le empiezo a cunar. Nunca me pide lo que no puedo dar, pero ella sabe que es a quien quiero más. Por eso si un día me tengo que ir, juntito a mi pecho la quiero llevar. Hermoso, hermoso. Hermoso. Tenemos un video también que mandó la familia para Juan. A ver, están viéndolo al nono en casa, estos nietos. No, 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 no. Te hacen el agua antes de casa, mirá a las palmas a los chicos. Que tiene cada minuto, yo creo. Tengo una foto, ¿viste? ¿Verdad, Michi? Sí. Nono, nono. Te reconoce. ¿Quién me hace, eh? Claro. Sí. El nono músico, están chochos esos nietos. Bueno, acá llega otro audio más, a ver. Hola, nono, no, no. Felicitaciones. Te mando un beso grande. Bueno, gracias. Soy Fausto, dices. Fausto, sí. Es el que cantaba antes conmigo en... En el videíto de Recia. En el videíto de Recia. Divino. Bueno, por acá también nos dicen, saludamos a Juan, nuestro primo. Somos Leonor, Josefina y Glodet. Sí. Gran músico de nuestras zonas. Felicitaciones. Bueno, gracias, Leo. ¿Te imaginas en tu vida sin el acordeón? ¿Existe Juan a Celoni sin el acordeón? ¿Te lo imaginas? ¿Eso es posible? Sí, la verdad que... Porque parecen que fueran una sola persona, ¿no? Sí. Que fueran uno, vos y el acordeón. Vos y el acordeón. Bueno, María de Puesto Viejo también te saluda y de paso se anota junto con Ignacio para el concurso. Ignacio 481 y María 857. Gracias, te lo dices. María de Puesto Viejo recuerda cuando Juan tocó para sus 80 años, en su cumpleaños número 80. Sí, 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 en Puesto Viejo. Bueno, nos querés también contar, recién mencionaste que hiciste muchos viajes con la música. ¿Cuáles son esas localidades, esas provincias que conociste? Bueno, acá en la provincia de Córdoba, en varios lugares, todo así que se hacían comidas típicas, así en los fogolares, todas esas cosas. Ahí anduvimos mucho. Fuimos hasta Jujuy, San Juan, en La Rioja también, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires también, tuvimos un año. Y a qué te has dedicado en tu vida vos, Juan, digamos, porque... Bueno, yo he sido empleado. Ajá. Sí. Sí. Trabajero de 17 años, entré en un consorcio caminero de acá de Colonia Carolla y después en el 93, me parece que entré en la municipalidad. Y ahora estás jubilado. Jubilado. Disfrutando, bueno, más vale, el merecido descanso. Sí, sí. Y siempre arreglando telas para seguir con la música paralelamente también, porque lleva todo su tiempo, su energía, esto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Me gusta también dejarle el mensaje a la gente que nos está escuchando que se animen a seguir sus pasiones y a hacer las cosas que les gusten, ya sea la música, un instrumento, el arte, alguna actividad, ¿no? Sí, es muy lindo, la verdad que la música, eso es una terapia para mí, porque te saca, te olvida de todo, ¿no? Y bueno, qué sé yo, cada uno tiene su forma de pensar, a lo mejor a uno le gusta, qué sé yo, teatro, otro, qué sé yo, hay tantas cosas para hacer, pero bueno. Está bueno seguirlo. Es seguir, sí. Y tener paciencia. Sí, también. Tengo a mis nietos que puede hacer que alguno salga, o menos, mejor que yo. ¿A algunos les gusta el acorde? Sí, sí, tengo, sí, como te digo, el más chiquito ese. Tengo también un videito, no sé, pero voy a demorar a buscarlo, tocando, creo que lo he pasado yo acá. Sí, me acuerdo que lo he pasado. Tocando un teclado. Sí. Pero. Y yo son nueve, uno tiene que salir como el nono. Sí, sí. Claro. Bueno, y ahora que no hay fiestas, ¿no? ¿Cómo se extraña eso también de las actuaciones en vivo? Sí, la verdad, ¿no? Sí, se extraña mucho. No se puede salir, en fin, no nos podemos juntar para hacer algún ensayo o nada, ¿viste? Con esto de esta pandemia. La última vez que, a ver, ¿cuándo fue la última vez que tocaste? ¿Fue para el cumpleaños de la colonia? La última vez. Porque para el cumpleaños de la colonia me acuerdo que estabas, ¿no? Con el coro Libris. Sí, sí. En marzo. Sí. Que ahí se hizo un acto en la municipalidad. Sí, sí, en la municipalidad, sí. Digo, ahí tuvieron la oportunidad de tocar con gente así reducido, pero fue como un espectáculo en vivo. Exactamente. Ah, y para el día de San Antonio. ¿Estuviste tocando también un montón ahí en la parroquia? En la parroquia, sí. Estuve de las 2 de la tarde hasta las 4. Sin parar, ¿eh? Sí, o sea, bueno, paraba, viste, por supuesto. Sí, sí, un ratito, nomás. Sí, lo vi, lo vi. Estaban ahí en la parroquia con Pelusa, Copetti, María Eugenia. Sí, primero, bueno, estuve con Ana María Prozóximo y Carmen Prozóximo. Sí. Y después, bueno, venía el cambio, ¿viste? Claro. Y la Pelusa, bueno, quiso que me quedara yo también, así que estuve una hora más. Sí, así que bueno. Bueno, sí. Y estoy yendo así todos los martes a tocar acá en la iglesia con Ana María y Carmen. ¿Está bueno eso? Sí, sí, la verdad que sí. Me encanta. Para salir en actividad. Sí, sí. Para salir tocando. Exactamente. En la misa, aunque sea bien. Bueno, para acá nos dicen felicitaciones por entrevistar a Juan, que es nuestro principal músico y gran amigo, Grupo Lidriz, de parte de Vivi y Sergio. Ajá, bueno, muchísimas gracias, Vivi y Sergio. Eh, Juan, ¿tenés ganas de tocar? Habían pedido la romanina. La romanina. Ah, vas a complacer a esa oyente con la romanina. Bueno, gracias, Juan, te escuchamos. Que la cante en su casa el Grupo Lidriz y los otros integrantes de los Gliamici. Y el coro que tenés de nietos también. También. Todos a cantar en casa y que se la sepa la romanina. La romanina. Y el coro que tenés de 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 la romanina. ¡Gracias! Es una canzoneta característica y muy alegre Sí, muy linda Gracias Juan Acá también llamó Mirta de Colonia Carolla para felicitarte Se siente muy emocionada por el programa Porque te hemos invitado Y está contenta de escucharte por la radio Mirta Bueno, gracias A ver acá Elina dice A Juan le gusta tanto tocar el acordeón que va a terminar el programa y va a seguir tocando Dice Elina Y la verdad que si por mi fuera también Seguimos escuchando a la Juan Tere también dice que sí le gusta Juan, gracias por alegrarnos el alma con tu música Porque es magia lo que haces con ese acordeón Gracias Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado Y un saludito a todos los abuelos del hogar de día Que yo sabía llevar al... Acá, ¿cómo se llama? Sí, que estaba el... ¿cómo se dice? El complejo El complejo Así que bueno Muy agradecido con todo lo que hice Así que... O también estabas también que sabíamos llevar de un lado a otro Así que... Qué bueno es Porque la música es eso, transmitir alegría y amor Sí, sí Y hace bien y sana Sane un montón Así que gracias por hacer eso Gracias por estar hoy acá en Epa Radio Bueno, muchísimas gracias a ustedes Bueno, Juan Y un saludo a toda la audiencia Y bueno Nos estaremos viendo en algún... En alguna otra oportunidad No sé Esperemos que pase todo esto rápido